Buenas a todos, damas y caballeros, sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de Sufakelmurro Espero que estén pasando unos buenos días y que me disculpen otra vez por la ausencia Es de varios días, como ya saben, pues al final uno que si tiene que hacer mover esto de aquí y allá Bueno, un follón, que normalmente me gustaría subir vídeos todos los días, pero no puedo No puedo, y también quiero subir vídeos de Warhammer, de Total War Warhammer y tampoco puedo Y también quiero subir unos vídeos de cine muy chulos, pero tampoco puedo, así que lo único que puedo hacer por el momento Es, pues, estos vídeos picarones que a tanta gente, pues, le gusta ¿Por qué? Porque este, en este caso, sí es la típica noticia, pero aquí solemos cubrir cosas, pues, un poquito más anómalas No se preocupen que en el siguiente vídeo, el vídeo de mañana, tendrán cositas más anómalas del universo de World of Warcraft Más raretas de ver, ¿vale? Que considero que igual pocos creadores de contenido hablarán al respecto Con lo cual les podría ser de interés Dicho lo cual, vamos a hacer un poquito de, pues bueno, pues memoria, ¿vale? Para toda aquella gente que se haya perdido y no haya estado atento de los cambios y novedades De los últimos, bueno, las últimas polémicas, por si decirlo, de la comunidad de World of Warcraft Habíamos hablado en un vídeo, vídeo que por cierto es muy poco visto, igual este también lo es Igual es el tema maldito de mi canal De que la comunidad para la Season 4, es decir, la siguiente temporada de Dragonfly Tenía que votar cuál sería el aspecto y la funcionalidad del set Que protagonizará cada una de las especializaciones de talento La siguiente temporada, la temporada 4 Esto es muy importante que lo entiendan Porque hay mucha gente que se pensaba que esto solo se trataba de votar cosméticos Y eso no es así Tú puedes votar el cosmético de la temporada 1, 2 y 3 Con un recolor para la temporada 4, ¿vale? Así que no va a haber nuevo set para la temporada 4 Para la nueva temporada será un recolor, probable, ¿ok? O el probable no, 100% recolor o ni eso, ni recolor Y luego, no es que solo votabas la apariencia Sino que también podías votar la bonificación de set Que hay mucha gente que me dijo por los comentarios Muchos sabios de la materia de WoW Que me dijeron que la bonificación de set no importaba La bonificación de set es literalmente el core de la clase ¿Vale? Es decir, es el corazón de la clase Sin la bonificación de set no haces una mierda Sí que es cierto que en diligencias como el jugador contra jugador A veces hay clases que por estadística las piezas de set Aunque le den atributos muy buenos en cuanto a la versatilidad que puede tener en habilidades No da las estadísticas bis, es decir, no da... Pues yo que sé, imagínate, el rock va a golpe crítico maestría, ¿no? O maestría versa, por ejemplo Y el tier set te da cele versa Y eso no interesa, entonces te interesa una pieza normal Pero en la gran mayoría de clases sí que necesitas por lo menos 4 piezas de tier set En PvP ya os digo, es la excepción cuando las clases van a maestría y a versatilidad Esas dos Cuando necesitan un overcap de mastery Entonces sí que suelen ir solo con un conjunto de dos piezas ¿Qué son los tier sets? Pues los tier sets es que si llevas, por ejemplo, los hombros, la cabeza O sea, los hombros y la cabeza tendrías una habilidad especial O una potenciación de habilidades que normalmente sin ello no lo tendrías Y si, por ejemplo, llevas los dos hombros, la cabeza, las piernas y el pecho Es decir, tienes bonificación de dos y bonificación de cuatro Con cuatro piezas ya tienes el bonus de cuatro que se le llama Que es un bonus que normalmente es más pepino que el bonus de dos Para que os hagáis una idea, los bonus del mago escarcha Es que, por ejemplo, cuando tú lanzas la pica glacial Esa pica glacial estalla y hace daño alrededor No es un simple y llanamente No, es que le hemos agregado un poquito de intelecto No, ¿vale? Es decir, tiene efectos muy pero que muy potentes Así que la comunidad no solo tenía que botar la vestimenta de los cojones Que muchos no os habéis enterado porque igual habéis vivido en Narnia Pero los caballeros que tienen el don de escuchar Pues evidentemente sí se habrán enterado Así que disculpen por la, bueno, falta de tiempo Cuatro minutos explicando todo el contexto Los tiersets, es decir, las bonificaciones de sus o dichas armaduras Por así decirlo Por cierto, yo estoy en contra, ¿eh? Yo hubiera preferido que Blizzard hubiera hecho su trabajo como desarrolladora de videojuegos Y hubieran sido ellos los que hubieran desarrollado un set nuevo Y unas habilidades nuevas Otros videojuegos sí que es verdad que son comunitarios Y World of Warcraft me gusta que sea comunitario en parte Pero en contenido céntrico no Y se viene un parche de contenido reciclado Sí que es cierto que todo esto es debido a que están literalmente dándonos trabajo a los jugadores Que pagamos cada mes Porque ellos están muy ajetreados con el poder traer la expansión de The World Within lo antes posible Y que The World Soul Saga se haga realidad lo antes posible también Dicho esto, vamos allá Tenemos que en el Caballero de la Muerte al final estéticamente ha ganado esto de aquí, ¿vale? Creo que no había ganado este, ¿eh? Estos son... Si son set bonus entre smogs voting concluded Ah, sí, 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 son los finales Vale, pero disculpen, disculpen En cuanto al Caballero de la Muerte, nada ajustado, ¿vale? Todo el mundo ha votado el de la temporada 3 El de la temporada 3 es este que ven en pantalla, ¿vale? Que de hecho es el que salía en el post inicial, ¿de acuerdo? Es este aquí La temporada 3 que es un poco confuso Parece... a mí también me cuadraría como rogue Pero bueno, aquí vestido en un humano, vestido en un troll parece como un rogue Pero no, 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 es claramente placas Si nos vamos al de Casangre Vemos que ha ganado por mucha diferencia el tier set de la temporada 2, ¿vale? Aquí estamos hablando de los efectos que les estaba ya diciendo Los que cambian el gameplay de la clase, ¿ok? Si nos vamos al Frost Ha ganado también de paliza el de la temporada 2 Acuérdense, el aspecto es sólo el de la temporada... una temporada, ¿vale? El aspecto es el de una temporada Pero la especialización de talentos es dependiendo el 1, 2 o el 3 La temporada 1, la temporada 2 o la temporada 3, ¿vale? Aquí, en este caso, se repetirá... Se va a repetir, disculpen El bonus de tier de la temporada 2 en cuanto al blot En cuanto al Frost de paliza, el de la temporada 2 también Y en el Unholy, pues se va a meter el de la Season 3, ¿ok? Que es el que tenemos actualmente Es decir, vamos a tener dos temporadas el mismo efecto de bonus de tier Es por eso que yo soy pro de que Blizzard haga cosas Que no las hagamos nosotros Porque si las hacemos nosotros Los Unholy van a pasarse, pues, muchos meses Con la misma bonificación de habilidades, ¿vale? En caso del Demon Hunter Ha ganado este... bueno, estos colores, ¿vale? Y este set en concreto Que es el set de la temporada 3 Y de bastante paliza Porque la temporada 2 es bastante feo Y en la temporada 1, bueno, pues... Ah, perdón, los botes finales están aquí, ¿vale? Ha ganado de paliza el de la temporada 3 Esto es N-A-O-E-U A ver, que no me he equivocado Sí, 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 sí Las palizas son palizas Las palizas son palizas Sí, sí, vale, de acuerdo Que no me estuviera equivocando yo Igual se nos ha escapado alguno Bueno, en cuanto al Habog Demon Hunter Que es el... el Demon Hunter de pegar como un bárbaro Ha ganado el de la temporada 3 Esto es muy sencillo Porque el Habog Demon Hunter de la temporada 3 Es decir, el... el... D-H-D-P-S de la temporada 3 Ha ganado de... Barricada La bonificación de gameplay Porque... te ahorra trabajo Así de fácil, ¿vale? Como te ahorra trabajo Con el... tirar... la aguja Pues... pues está bien Que yo sigo pensando Que el D-H está mal estructurado A día de hoy Debería haber estado mejor hilado Ya que le han hecho un rework Porque el Throw Glaive este El lanzar aguja Es una puta mierda de habilidad ¿Qué hace este bonus de set? Que te la tira automático Cuando tiras Blades Dance, ¿vale? La danza del D-H Lo que hace... Fiu, 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 fiu Bueno, en cuanto al D-H tanque Ha ganado también de palizal de la temporada 3 Así que el D-H va a ser el mismo En la temporada 4 El nuevo contenido de la temporada 4 Pues que sepan que el D-H será igual Tanto para PvP como para PvE Así que probablemente... Bueno, no, probablemente no Seguro que llevará las mismas estadísticas ¿De acuerdo? Cuando un set es igual Es que seguramente Se van a farmear las mismas estadísticas ¿Vale? Porque no se ha cambiado nada Bien ¿Cómo pueden cambiar las estadísticas? Muy fácil Cuando en el set En vez de potenciarte Habilidades de Maestría Te potencian O habilidades que sinergian Con otras habilidades de Maestría Te potencian Habilidades que sinergian Con habilidades de Jaste Pues Las estadísticas Y el cómo equiparte Del personaje cambia Así que Todas las clases Que repitan La habilidad de Tier Set Pues van a tener el mismo gameplay Exactamente igual, y van a tener que farmear las mismas estadísticas Exactamente las mismas, ¿vale? Que las que han vivido Hará escasos meses, así que tendréis El mismo contenido para vuestra clase En caso de quienes repiten Repetir al Havoc de H Y el tanque, ¿verdad? Bueno, todos los que repitan de temporada 3 De set, y los que hemos visto arriba también El de K Pues vais a estar jugando al mismo jueguito Durante lo que queda de expansión Aquí lo vemos bastante más close El druida Y debo decir que este tier set es espectacular Yo me lo quería sacar para PvP el de un K8 Porque aún era más pepino Pero la verdad es que me dio un perezón que te cagas Subir el druida de nivel, las cosas como son Pero bueno, es un set que a mí me agrada bastante ¿Vale? Muy bien, en cuanto a que ha ganado Este tier set Bastante apurado en votos, ¿vale? Porque son unos votos muy escuetos Y ha votado muy poca gente Daros cuenta que si sumamos los votos Son muy pocas personas que han votado Tenemos en cuenta que en el druida pollo Ha ganado el tier set de la temporada 1 Eso es muy bueno Porque, hostia Vas a recuperar el druida pollo de temporada 1 Y con creces Sabiendo que el druida de la temporada 3 El druida pollo de temporada 3 El equilibrio ha funcionado bastante bien La gente le quiere dar caña A la forma y la jugabilidad Del de la temporada 1 ¿Veis? Este no me parece tan desentonante Que tener dos veces el mismo tier set Y el mismo game style ¿Vale? Si nos vamos al Feral Paradójicamente han troleado ¿Por qué digo que han troleado? El Feral ha sido invisible Durante toda la expansión Invisible Nadie lo juega Y de eso va el siguiente vídeo Nadie juega Feral No sé por qué exactamente Porque es una clase impopular Y porque normalmente Cuando brilla Pues Es una clase que no es muy cómoda de jugar Es tediosa en PVE En PVE es más versátil Pero en PVE Que es el contenido principal del videojuego El jugador contra entorno Le pesa que le pese Pues Pues bueno Pues se ve que está más tediosa Pero sin embargo El Feral se vio Protagónico Con mayúsculas En temporada 1 finales Y sin embargo Dense cuenta De De los votos Sin embargo La gente ha decidido Pues tener el mismo Bonus de tier Que el de la temporada 3 Es decir Un bonus de tier Que no lo está jugando nadie Os lo enseñaré en el próximo vídeo Repito Ya verán Guardián Porque el próximo vídeo Va de las clases Y cuántos jugadores juegan A sus dichas clases El druida guardián Gana el de la temporada 2 De paliza ¿Vale? Con 10.000 votos Nadie quería saber nada Del tier 7 De la temporada 1 Y de la forma de jugar El oso En esta temporada actual Tampoco estaba La gente contenta El restauration El restauration Ha ganado evidentemente El de la temporada 3 Que el de la temporada 3 Es curo rascándome las pelotas Pues evidentemente Este va a ganar El 2 estaba muy fuerte Y el 3 también está muy fuerte ¿Vale? La druida restauración Está muy fuerte En todos los aspectos Lleva dos temporadas Siendo muy 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 meta ¿Vale? Tanto en PvP Como en PvE Está fuerte en todos los lados Así que ya saben Sufak ¿Qué clase juego Para la temporada 4? Druida restauración Si quieres jugar un healer Vas a estar cheto Porque en la temporada 3 Estabas cheto En la temporada 2 Estabas cheto Y en la temporada 1 Estabas en el limbo Es decir Estabas entre cheto y no cheto En este caso Sufak ¿Qué healer voy a jugar Para la temporada 4? Pues te puedes jugar Un druida restauración Que vas a estar en meta 100% A no ser que te cojan Especialmente Y específicamente Y te pegan un nerfeo De dos pares de huevos Vale Vayámonos Con los evokers ¿Vale? El evoker en caso de Su set Ha ganado este En cuanto al look De las especializaciones Ha ganado este ¿No? De la clase Y es el de la temporada 1 Debo decir que es uno De los más chulos Que tiene el evoker ¿Vale? El de temporada 1 Eso sí me gusta Bien El au mention El de la season 1 Evidentemente Nadie lo ha votado Porque aún no existía Lo incorporaron En la season 2 Y ha ganado también El de la season 3 ¿Vale? Así que la forma De jugar a un mention En la season 4 Será exactamente igual Que la season 3 Cuando digo igual Digo que se parecerán A un 70 A un 85% Evidentemente Iguales no serán Porque los objetos Serán diferentes Y la sinergia De los objetos Y objetos Utilizables También será diferente ¿Vale? Por eso Les digo que no será Exactamente Clínicamente igual Al 100% igual No Pero será muy parecido Tan parecido Que vas a empezar A notar diferencias En Las 48 primeras horas Luego ya no ¿Vale? Así que aquí lo tienen Muy close A la temporada 2 Y el au mention Pues bueno También te digo Que la comunidad Ha intentado trolear Un poquito Y mover esta estadística Pero al final O bueno Se ha quedado así El devastation El devastation DPS que no le importa a nadie Y DPS que está muy fuerte Y DPS que os recomiendo Pero muchísimo Es decir El au mention Tiradlo por la ventana Y empezando a jugar Devastation Y Preservation Que es Preservación Empezando a jugarlos De verdad O sea Van muy bien Tenemos que Los votos totales Tanto en PvE Como en PvP Los votos totales Son de 5000 Para el tier 7 De la temporada 2 Que no estaba nada mal Debo decir Luego nos vamos Al Preservation Y aquí tenemos Buenas noticias ¿Por qué? Porque el Preservation Que es el evoker Sanador Estaba muy muy fuerte Y de hecho Estaba tan fuerte Que estaba siendo polémico En la temporada 1 Y lo han sabido Detectar muy bien La comunidad Y han querido Adquirir el tier set De la temporada 1 Del evoker Healer Con lo cual El evoker Healer Que había desaparecido Por completo Porque ya Casi todos los evokers Que se veían Ya Uno ya se Ya se imaginaba Que iba a ser Au mention Pues ahora El Preservation El evoker Healer Que tan meta Era en temporada 1 Puede que sea Uno de los healers Meta Junto con el druide Evidentemente Porque ya les he dicho Que el druide Iba a ser meta De nuevo Vamos Estoy ya Un 70% seguro Pues en este caso Creo que El evoker Preservation Puede entrar en meta De la temporada 4 Que healer juego En temporada 4 Sufak Pues druida O evoker Preservation Uno de los dos Estará bien Y si Uno de los dos No se juega Es porque es Slipper OP Es porque está OP Pero la gente no lo juega Porque no es popular Ok Vámonos con el hunter El hunter El hunter ha ganado El tier De la temporada 1 Y en cuanto a aspecto Pues es feísimo Los hunters Debo decir Que tenéis el gusto Un poquito en el culo Porque esto no es Representativo de vuestra clase A vuestra defensa Diré que no suelen hacer Tiers Muy bonitos Para vuestras clases Pero bueno Es feísimo Es decir Tenéis un gusto Como el culo Pero da igual Hay el típico memo De meme Memo Y meme también Las dos Que nace un niño Le se da un golpe Y se hace un hunter Que se llama Legolas Entra a WoW Y se hace un hunter Que se llama Legolas Lo típico En cuanto a los tierlies Del Beastmastery Pues evidentemente Ha ganado el de la temporada 3 ¿Por qué ha ganado el de la temporada 3 Y ha estado tan close Del de la temporada 2? Porque el de la temporada 2 Pegabas como un camión Pero el de la temporada 3 Pegas aún más fuerte El hunter actualmente Es uno de los DPS Que más pega En Míticas Plus Y Míticas Plus Suele ser el contenido Que más prevalece Durante las expansiones No es ni la Raid Ni es el PvP El PvP Pues va encrechendo normalmente Pero siempre se mantiene Números estables La Raid Empieza muy fuerte Y luego decae por completo Y las Míticas Plus Siempre se siguen haciendo Con regularidad Y así que Si el tier 7 De la temporada 3 Es con el que mejor números Y mejor se está desempeñando El hunter mascotitas Pues evidentemente Ganó el hunter mascotitas De la temporada 3 Con lo cual Los hunters En temporada 4 También estarán muy fuertes A no ser que les hagan Nerfs específicos ¡Sufa! ¡Qué DPS! Es uno de los mejores Para PVE En la temporada 4 De Dragonflight Pues el hunter ¿Vale? No te rayes Si está cheto en la 3 Estará cheto en la 4 No hay más ¿De acuerdo? Y el tier Lo que hace Es esto Está gilipollez ¿Ok? Muy bien El puntería El puntería también ha ganado El de la temporada 4 Esto Es bastante troleada Porque si no está en meta Pero cuando está en meta Sí que es verdad Que está muy fuerte Está bien A ver Yo considero que el puntería Es un slipper OP ¿Qué significa? El término que les he dicho antes Está muy fuerte Pero no es popular ¿Por qué no es popular? Porque la gente La gran mayoría de personas Suele jugar al Beast Mastery Pero considero que Si tu objetivo Es Dedicarte Por ejemplo A hacer case O hacer PVP Hay PVM A daño sostenido Creo Que el Market Matchhip Te puede funcionar muy bien ¿Vale? El puntería Entonces Me parece bien Que esté el de la temporada 3 Pero no me parece Nada bien Que arrastren Dos gameplays Consecutivos Repetidos Y el de la temporada 3 Del survival Ha ganado El survival Ha ganado el de la temporada 1 ¿Vale? De Tearset Lo cual me parece bien Porque el survival Estaba prácticamente desaparecido ¿No? Y lo seguirá estando Vale En cuanto al mago El mago Pues bueno Más feo Imposible Este es el de la temporada 3 Ha ganado por bastante soltura Siendo el de la temporada 1 Evidentemente Uno de los más guapos Que ha tenido el mago En bastante tiempo Ha ganado esto No sé qué es esto Os lo digo de verdad Creo que la comunidad Ha votado Muchas de ellas Por trolear Y tocar los huevos Porque este es Uno de los Tearsets Más feos Que he visto en mi vida Si lo veis en game Aún es más feo En game Literalmente parece El típico set ¿Cómo les diré? De MMO chino Que es pay to win Pues parece que Estáis llevando El típico mago De MMO chino Pay to win Os lo digo en serio Es feísimo Es horrendo Deberían despedir A la persona Que diseñó esto Es una auténtica Animalada visual Cuando estás en el juego Es Jodidamente Downgradea Los gráficos del videojuego Y no estoy de coña Os lo puedo demostrar En vídeo aparte De cómo downgradea Los gráficos del videojuego Este Tearset Y sin embargo El de la temporada 1 Sí que estaba bastante a reducir Se nota que la gente De WoW Pues quiere un poquito Trolear Me parece bien Que se joda La gente De Blizzard Ya que tenemos Que votar nosotros Pues que su juego Luzca feo Me parece bien No me parece Bien que se haga Con todas las clases Pero al menos Una sí Y me parece Muy bien que hayan Troleado con el Tearset Del mago Vale El arcano El arcano han decidido Que va a ser El de la season 3 Esto probablemente Es porque Bueno Pues no quieren que el arcano Vuelva a estar en meta ¿Vale? Pero el arcano Antes estaba en hype meta Porque era un personaje Que se hizo popular Por ser raro Y esto es una realidad ¿Vale? Tenía una sinergia rara Con una de sus habilidades Y bueno Eso le proporcionaba Mucha popularidad Mucha gente que juega Alrededor de la clase Y cuando mucha gente Juega alrededor de una clase Esa clase Pues tiene mucho más Theorycrafting detrás Tiene mucho más habilidad detrás Tiene mucho más Carillo detrás Y por ende Se le acaba sacando Más rendimiento Y donde más ha brillado Ha sido en la temporada 1 Sin embargo Los arcanos que se han visto En temporada 2 Y temporada 3 Han cumplido bastante Las expectativas En las raids Creo que tuvo Un reward en temporada 2 Bueno no creo No sé 100% que tuvo Un reward en temporada 2 Y ahora en temporada 3 Pues bueno Ha sido bastante protagónico En el World First Uno de los World First Más importantes De la historia De World of Warcraft ¿No? Y uno de los más cerrados Uno de los más interesantes En cuanto al Fire El Fire también Ha ganado el de la temporada 2 ¿Vale? Un Fire bastante más poderoso El de la temporada 3 La verdad es que es poco suculento Pero es el que iba detrás ¿Vale? Y el de temporada 1 Pues bueno No tenía ningún tipo de encanto ¿Ok? Aquí lo que intentan Es nerfearlo Pero el Fire Te guste o no te guste Siempre va a estar fuerte ¿Ok? Porque este tier set Y este tier set Lo convierten en un personaje Muy poderoso Muy bien Nos vamos al Frost El Frost Ha ganado el de la temporada 3 Es decir Quieren Que se siga jugando al Frost Alrededor de la pica glacial Porque el tier set De la temporada 3 Potencia Los dos Bonus de tier Creo que era La pica glacial ¿Veis? Aquí tenéis Que la pica glacial 40% de probabilidad De generar ¿Cómo te diría? Una habilidad extra Y aquí tenéis Lo de la pica glacial Que se dispersa Y hace daño en fragmentos ¿Vale? Que hace daño en AOE Así que El elegir Que la season 3 El Frost Vaya a jugar Con el mismo tier set Significa que va a tener Que jugar Si o si Con este talento ¿Vale? Es decir El tier set Condiciona con los talentos Con los que vas a jugar Por eso les digo Que es tan importante Que voten bien Y no hagan el gilipotas Así que el mago Frost También va a tener que jugar Exactamente igual Alrededor de exactamente La misma habilidad Durante la temporada 4 Vale Si nos vamos al monje El monje Hemos visto que Los votos han sido Arrolladores Por el de la temporada 1 Así que me parece Que los monjes Tienen mejor gusto Aunque no es un gusto Impecable Tampoco es que el monje Haya sido un personaje famoso Por tener unos tier sets Super preciosos No Siempre les habían hecho Tier sets de mierda Pero bueno Dentro de la mierda Esta es menos mierda Me parece bien Que la gente haya votado esta No lo considero troleada No he visto los otros tier sets Pero este No lo considero troleada Insisto Me parece bonito Vale En cuanto al Cervecero Es decir El tanque De paliza Ha ganado el de la temporada 3 Aunque Insisto Sigue siendo un sleeper OP Si que es cierto Que tiene muy poco control de pull En raid funciona perfecto Y en PvP Pues Solo unos locos Lo utilizan Muy poquitos locos Pero bueno En este caso Ha ganado el de la temporada 3 Así que va a haber La repetición de gameplay En cuanto al DPS Ha ganado El de la temporada 3 También Así que en la temporada 3 Y la temporada 4 El monje se va a jugar igual De tanque y de healer Y el que va a cambiar En temporada 4 De monje Va a ser El monje healer Con 4745 votos Es decir 4745 votos Siendo la temporada 1 La que va a ganar Y va a cambiar La forma de jugar al monje Se va a jugar al monje Más como la temporada 1 Yo hubiera preferido Que hubieran sido También el de la temporada 3 Porque el de la temporada 3 Favorece un monje Miss Windwalker Perdón Bastante más Este es el healer Coño Este es el healer Vale Me parece bien Que el del healer Haya ganado de paliza Vale Porque el healer Está bastante guapo esto Que pegues curando Vale Y el windwalker Ha ganado el de la temporada 1 ¿Por qué? Porque el windwalker En temporada 3 Y en temporada 2 No podía hacer nada El DPS en temporada 3 Y en temporada 2 No podía hacer nada Sobre todo en temporada 3 No era de las mejores temporadas En temporada 1 Si que era más protagonista Y el healer Pues aquí lo tenéis ¿Vale? Ha ganado el de la temporada 3 Porque ahora mismo Es uno de los healers Que puede pegar En Míticas Plus O en PvE O en PvP Y curar a la vez Es una build Que le caracteriza Y que le caracteriza Y que le caracteriza Para saber identificar Donde está Digamos La guinda del pastel Aquí simplemente He evitado controversia Bastante close Todas y cada uno De los tiersets El monje es un personaje Muy divertido Pero en este caso Vais a tener que Volver a jugar El monje de la temporada 1 Cosa que no me parece mal En cuanto al paladín Paladín La verdad es que Mira La gente que juega paladín La considero igual De imbécil Que la gente que juega hunter Con todos mis respetos Yo juego paladín también Así que yo me incluyo Dentro de los imbéciles ¿Vale? Pero Tenemos un buen gusto De cojones La gente que jugamos paladín Tenemos buen gusto Y este tierset Es precioso Las cosas como son Sobre todo el azul Este azul es precioso Y este Darkie También es precioso Darkie Con estos toques de azules Me mola que flipas Entonces creo que ha tenido Un gusto espectacular Que es el de la Season 2 Perfecto Muy bien Si nos vamos al Hall Y el Hall Va a tener la sinergia De la Season 2 Que es una forma de jugar Pues bastante amigable También te digo El Protection Se va a jugar Como la Season 1 Así que Si os habéis introducido Tarde a Dragonflight Pues vais a tener cambios Y sus paladines Y los que no van a tener cambios Son los del Retribución El Retribución Se va a jugar En la temporada 4 Igual que en la temporada 3 ¿Por qué? Porque la temporada 3 Está putamente roto Y ya está Pero lo de la temporada 3 Está putamente roto No solo por el bonus de tierset Sino porque los de Blizzard Decidieron subirle todo el daño Un 3% Y luego decidieron subirle Todo el daño un 3% Y así sucesivamente Hasta que el Retribution Formaba parte De algún tipo de Bueno Lugar significativo Dentro de las filas Del metagaming ¿Vale? Es un personaje muy popular Con lo cual Le van a subir el daño Hasta que la gente Este contenta No pueden dejarlo No creo que sea meta Pero tampoco pueden dejarlo Como alejado del meta ¿Sabes? Siempre tiene que estar En un punto cómodo El Paladín Retri Muy bien Nos vamos al Sacerdote Sacerdote La gente que juega Sacerdote Es una gente Ya que es sutil La gente que juega Sacerdote Es inteligente Evidentemente En gustos La han clavado Con el set De la temporada 2 Con 13.000 votos ¿Vale? Este set que emula Estas alas de tier 2 Tan características Del tier set original Del Classic ¿Vale? En cuanto a disciplina Ha ganado el de la temporada 3 ¿Vale? Así que vais a jugar Al disciplina Igual que en la temporada 3 En la temporada 4 En el Holy Ha ganado el de la temporada 4 El de la temporada 3 Así que en la temporada 4 Vais a jugar igual Y el del Shadow Ha ganado el de la temporada 2 ¿Por qué? Porque en la temporada 3 Pues los pre-shadow No han funcionado ¿Vale? Como no han funcionado La gente ha spameado El de la temporada 2 Que es cuando el pre-est Pues sí que tiene más opciones De estar en meta Daros cuenta De que estos votos Son tan importantes Que pueden situar a clases Otra vez en meta O quitarlas de ellos ¿Vale? En este caso La gente quiere jugar Más sinérgico Con los de la Season 2 Y no quieren jugar Con los de la Season 3 A excepciones Hay muchas veces Que los votos No son porque la gente Quiere jugar de una forma Que no de otra Son por troleos O por minucias Que no tienen nada Que ver con troleos Sino que pueden ser Cambios dramáticos De los acontecimientos Por movidas específicas Bueno Nos vamos al rogue Los rogues Nunca han tenido Tampoco muy buen gusto Pero es que tampoco Les habían hecho Tearsets Demasiado bonitos En Dragonflight Así que van a tener este Debo decir Que casi todos Los Tearsets Que nos han enseñado Los nos lo han enseñado Con una base de humano Y el humano Para enseñar Tears Pues sí que es el más llano Pero no es el que más justicia Les hace a todos Estos Tearsets Así que ha ganado este Cuando no me parece mal En algunas clases Algunas razas Disculpen Se ve muy bien Y ha ganado de paliza Además ¿Vale? Bueno El Assassination El de la temporada 3 ¿Por qué? Porque en la temporada 3 El Assassination Ha estado oculto Durante todo Dragonflight ¿Vale? El protagonista de Dragonflight En PvP sobre todo En PvE No tanto Ha sido El Sutiliza Y el Outlaw El Assassination Se ha pasado bastante Pues ha pasado bastante inadvertido Pero sin embargo En esta temporada 3 Ha sido protagonista Y los rogues No son tontos Así que quieren Aunque jugándolo igual Quieren el Assassination Para la temporada 4 Igual de cheto Muy bien Nos vamos al Outlaw El Outlaw ha estado Muy 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 cheto Siendo uno de los DPS Que más pegaba en Raid Y en ST Y ahora mismo Uno de los DPS Más fundamentales Para Míticas Plus El de la temporada 3 Con lo cual Los jugadores de ROG Quieren seguir estando en meta Quieren seguir siendo los mejores Aquí lo tienen ¿Vale? Nos vamos al Sutileza El Sutileza Exactamente lo mismo ¿Vale? Esto yo creo Que lo del Sutileza Se basa En una falsa percepción Creo que el Tierset De la temporada 1 Y el Tierset De la temporada 2 No están nada mal Pero sin embargo Como ha ganado popularidad Porque mucha gente Lo ha puesto Y bueno Se ha puesto el personaje en meta Y mucha gente Ha enfatizado Y mucha gente Cuando un personaje es meta Y empieza a jugar Pues al final Acaban queriendo lo mismo Ya que han aprendido a jugar De una forma Pues no los vayáis a cambiar El método de juego Porque les está a la cabeza ¿Vale? Son ROG Tampoco llegan a mucho Muy bien El chamán Ha ganado en aspecto El Tierset De la temporada 3 Por una paliza Bastante contundente Dejando muy atrás El de la temporada 2 Tense cuenta De que los chamanes Tienen un gusto de cojones La gente que juega a chamán Tiene Vamos Bueno Los descendientes directos de Zeral ¿No? Son los descendientes directos De Jesús La gente que juega a chamán Tenéis todos mis respetos Sin más El elemental El de la temporada 3 Vais a jugar igual El mejora El de la temporada 3 Vais a jugar igual La temporada 4 Y el restauración Pues el de la temporada 1 Pues evidentemente Uno de los que mejor ha funcionado Pues está bien ¿No? Sin embargo Pues bueno Pues si nunca habéis jugado mejora Y elemental Es tiempo de sacarlo Yo en el elemental No hubiera metido El de la temporada 3 La verdad Yo creo que el de la temporada 3 Es un personaje Que no acaba de funcionar En ninguna parte Solo funciona en PvP Muchísimo Pero en otras diligencias No funciona tan bien El enchantment Sí que es cierto Que funciona bastante bien En PvE y PvP Con el tiers De la temporada 3 Pero sin embargo Pues bueno Creo que se podría ver El lado más fino Y si nos vamos a la restauración Ha ganado por vamos O sea Apuradísimo El de la temporada 1 ¿Vale? Pero apuradísimo Es decir Aquí había una lucha de chamanes Pero bueno Al menos vais a tener Más versatilidad En cuanto a las otras Especializaciones Especializaciones de talento Si soy chamanes Porque con el restauración Al menos Pues os cambiará un poquito El gameplay Bien Nos vamos al Warlock El Warlock ha ganado El tiers de la temporada 2 No me extraña Están guapísimos ¿Vale? Es decir La gente que juega Warlock Tiene la buena fortuna De que su clase siempre está cheta Y además Les hacen buenos tiers ¿Vale? Ha ganado el de la temporada 2 Disculpen Y pues bueno Luce así ¿No? El Affliction El Affliction La gente quiere Mira que el Affliction No está funcionando En ninguna parte ¿Vale? Pero bueno El Affliction La gente quiere que Lo vuelven a jugar Como en la temporada 3 Lo más acertado sería Que se jugara como en la temporada 2 Pero bueno La gente está un poco tonta ¿Vale? O en la temporada 1 Creo que en la temporada 1 O en la temporada 2 Donde estaba muy fuerte No me acuerdo Creo que en temporada 1 Ahí ahora no me acuerdo Lo estoy liando con Dragonflight Pero bueno Da igual Ahora Affliction No es nada protagónico Pero sin embargo La gente quiere jugarlo Como en la temporada 3 Es decir Quieren alargar El gameplay de la Affliction Hasta la temporada 4 Hasta la salida de The World Within Ok El demonología Evidentemente Estando el demonología Tan fuerte como lo está A día de hoy Pues no lo quieren sacar Del meta Eso es Ya lo hemos visto Si una clase en meta En temporada 3 Y lo es a día de hoy Va a tener Los mismos Los mismos Sinergias De 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 set Para la Siguiente temporada A excepción de Algunas clases Que la gente no acaba De entender Y se creen Que ahora es su momento Y habían sido su momento Anteriormente Como es Y les he puesto de ejemplo El mago arcano Nos vamos con el Destruction El Destruction Si que es cierto Que ha ganado el de la temporada 1 Sin embargo Yo creo que el Destruction Más fuerte Es el de la temporada 2 Pero el de la temporada 1 Había dado Pues mucho de que hablar Y había sido bastante protagónico Me parece inteligente Aunque el Brujo De forma natural En el aumento de item level Que va a tener La temporada 4 Con el tier 7 De la temporada 2 Hubiera sido una auténtica bomba Una granada ¿Vale? Pero Sin embargo Bueno Va a estar cheto igual Porque el Destruction Ya les digo Ya De ya De ya Que por escalado natural De item level Y de estadística base Se vuelve una auténtica bestia En finales de expansión Con lo cual Este Tenedlo muy presente Para que el DPS juego Ranget En la temporada 4 Y antes de The World Within Destruction No te lo pienses ¿Vale? Si quieres jugar un DPS rango Destruction estará fuerte Por escalado natural Ya verás Believe me Warrior Ojalá me equivoque Ojalá me equivoque Pero Warrior El Warrior ha ganado El de la temporada 2 Que luce así Bueno Los Warriors Tienen muchísimas características Buen gusto No es una de las suyas Pero bueno Esta armadura dragón Porque parece una armadura dragón Es al menos Un tanto diferente A lo que habían tenido Porque casi siempre Les hacían unos tier sets O muy molones Demasiado molones Que rollo Destacáis Demasiado Verse a las otras clases O por el contrario Tier sets muy básicos De eres el típico Soldadito Que te hemos colgado Pues dos brochitos Para que vayas a la guerra Y ya está Bueno Total Ha ganado El de la temporada 2 En cuanto a aspecto En cuanto a Especializaciones El armas De la temporada 1 ¿Por qué? Porque era el que mejor funcionaba El de la temporada 2 No estoy muy al corriente El de la temporada 3 sé que funciona Pero el de la temporada 1 Sé que funciona Y con creces ¿Vale? Entonces el Fury Se ha salvado El Fury Se ha salvado De Va a estar Probablemente No en meta ¿Vale? ¿Por qué? Porque el Fury Ha tenido Ha tenido una buena Season 3 Y está teniendo Una buena Season 3 Sin embargo Creo que los jugadores Al final Tiran mucho De la melancolía De la temporada 2 Y puede que La temporada 2 También esté bien Lo que pasa es que El Guerrero tiene Un problema De diseño Que deberían solucionar Para todas las clases Lo tienen todo Menos el Guerrero Que le faltan Tres o cuatro Habilidades de más Para mi gusto ¿Vale? Sé que no creo que sea Cuestión de temporada 2 O temporada 3 Aquí creo que es más irrelevante En cuanto a su posicionamiento Y divertimiento En cuanto a gameplay Si no Pues bueno Que necesita un par De reestructuraciones ¿Vale? Es un personaje Que actualmente Es inútil En cuanto a utilidad No tiene absolutamente Nada de utilidad Ya sé que no debería ser Una función del Guerrero Pero en un juego En que todo el mundo Tiene de todo Ya sea más o menos El Guerrero Pues debería tener Un poquito más de utilidad En donde más utilidad Tiene De las tres disciplinas Ya sea PvE Rite O Míticas Plus Es en el PvP Ahí es donde tiene Más Más utilidad Y aún así Sigue teniendo poca Bueno en fin El Protección El Protección Ha ganado el de La temporada 4 Muy close con el de La temporada 3 Porque el de El de temporada 1 Disculpen Digo la temporada 4 Porque la temporada 3 Y la 4 son la misma ¿No? Por si no había quedado Claro ya mil veces Con media hora de vídeo El de la temporada 1 El de temporada 1 Pegaba como un camión Creo que aquí Se han equivocado ¿Vale? Los Protección se han equivocado Sin más Y aquí termina ¿Vale? Y aquí termina Espero que Hayan podido localizar Su clase Espero que hayan tenido La buena fortuna De que la comunidad No haya votado Lo que tiene más reciente Pero creo que Estadísticas Y votos como este Hacen Pues bueno Es un claro espejo De verdaderamente Cómo funcionamos Los seres humanos Que creemos Que lo que tenemos Más cerca Es lo que es más poderoso Y nos olvidamos Y nos olvidamos De Pues bueno Lo que habían sido Nuestras clases ¿No? Porque mucha gente dirá Guau claro Si a mí se me quitan Esto ahora Y me quitan Esto ahora Pues yo no pegaré Tanto Y no entra tanto El factor melancolía El factor melancolía Entra Pues al cabo del tiempo Y normalmente Ya se han dado cuenta De que han habido Más votos A temporada 1 O a temporada 3 Que a temporadas 12 ¿Vale? Las temporadas 12 Ha quedado bastante disperso Y también Si habéis echado en falta Votos en temporadas 1 Es porque Muchas de las personas Que actualmente están votando No han jugado La temporada 1 A su máximo esplendor Con esa clase Habrán jugado La temporada 1 Con otra clase Porque han habido Varios re-rolls A lo largo de las temporadas Dicho esto Espero que el vídeo Les haya servido de utilidad Me despido Y nos vemos en el siguiente Chao